El gobierno de todo representa al pueblo y una vez más es un retorno al pasado, aquello que habíamos vivido antes donde el gobernador Víctor Serrera mandaba su informe y luego hacía su acto populista. Eso ya estamos viendo exactamente lo que dice. El acto populista ya se dio, fue el primero de agosto y hoy pues con un desprezo al representante de Juan Juan se viene.